Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la Iglesia Hanbao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Hyunsuk Choi de la Iglesia Hanbao Menchuncheon. Normalmente, cuando vamos a la Iglesia, las personas suelen decir, ora mucho o tienes que evangelizar mucho, ¿verdad? Pero en mi caso, llegué a escuchar, si no disipulas, morirás. Por eso, estas palabras me llevaron a una vida totalmente nueva. Yo comencé a ir a la Iglesia cuando estaba en quinto grado. En esos tiempos, hacía estudio bíblico dos veces por semana. Todavía recuerdo haber aprendido sobre el corazón humilde de la mujer cananea y alabanzas como el lugar eterno donde iré. Mientras hacía el estudio bíblico, había decidido vivir el resto de mi vida siguiendo y amando a Jesús. Por eso, me esforcé mucho en hacer una vida devota cristiana. Al ver que me esforzaba para vivir según las palabras de Jesús, mi madre me felicitó diciendo que me estaba convirtiendo en una mejor persona desde que iba a la Iglesia. Y también tenía amigas que querían ir a la Iglesia conmigo sin que yo las evangelizara. Durante la universidad, hice un entrenamiento de discipulado con mi actual pastor. Al aprender sistemáticamente sobre la Biblia, mi fe en Jesús se afirmó aún más. Pasé toda mi vida universitaria emocionada por el amor que recibí de Jesús, quien dio su vida por mí y por la verdad de que Dios era mi padre. Con ese corazón tan ferviente, evangelizaba en la universidad todos los días y me esforzaba por amar a los miembros de la Iglesia con el mismo corazón de Jesús. El pastor siempre nos enfatizaba la palabra, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y nos decía que esto era un mandato para todos. Él decía que todos debíamos ser personas que evangelizamos y discipulamos a dondequiera que estemos. Y que esto era posible si amábamos a las almas. Yo siempre guardaba estas palabras en mi corazón. Cuando me gradué de la universidad, regresé a mi casa y vi que la situación económica de mi familia estaba empeorando. Mi padre se había desmayado por derrame cerebral y estuve en cama durante mucho tiempo. Por eso, yo tuve que hacerme cargo de las cuotas de la universidad de mi hermana y de los gastos de la casa. En esos tiempos estaba trabajando como maestra de orientación escolar. Y por suerte, cada vez tenía más alumnos, por lo que el sueldo no era nada malo. Sin embargo, al día siguiente de cobrar el sueldo, mi cuenta bancaria se ponía en cero. Por eso, siempre estaba ocupada y tenía que enseñar entre 50 a 60 alumnos por día. Mi sueño de hacer discípulos estaba esfumando cada vez más por mi realidad. Hasta que un día el pastor me dijo, Hyun Suk, si tú no disipulas, morirás. Sus palabras me decepcionaron. Y pensé, ¿cómo el pastor puede decirme algo así si sabe mi realidad? ¿No sabe qué sucederá con mi familia si yo dejo de trabajar? ¿Cómo puede decirme algo así? Porque tampoco es que no me esforzaba en mi vida cristiana. El discipulado era algo que podía hacer más adelante cuando tenga tiempo. ¿Era necesario que me diga algo así ahora? Mi cabeza se llenó de estos pensamientos. Hasta que comenzó el retiro espiritual del verano. Asistía al retiro con una maestra que no podía sostener su fe. Ella me dijo que sí o sí quería encontrarse con Dios y decidió hacer ayuno durante todo el retiro espiritual. Sin embargo, el pastor le dijo que si ayunaba no tendría fuerzas para escuchar la palabra y que sería mejor que comiera bien para poder prestar atención a la palabra. Y luego el pastor me dijo, pero Hyun Suk, tú ayuna. Sentí como si de repente cayera un rayo sobre mí. El pastor, sin decirme por qué debía ayunar, se fue. Esto me fastidió porque lo que más me costaba era ayunar. Esa noche pensé, ¿por qué me dirá a mí que ayune? Si yo estoy haciendo bien las cosas. Pero luego algo retombó en mí. Esto fue el discipulado. Y pensé, ¿es un pecado tan grande no discipular? Pero viendo al pastor decirme que ayune debía ser un asunto grande delante de Dios. Y pensé, está bien, discipularé. Es mejor discipular que ayunar. Y luego oré a Dios. Dios, tú conoces mis circunstancias, pero si me lo pides haré discípulos. No sé por dónde empezar, pero haré dándolo mejor. Pero tú debes guiarme sin falta. Luego de orar, comí durante todo el retiro espiritual y el pastor en ningún momento chequeó si yo estaba ayudando. Pero el último día del retiro, el pastor me llamó delante del púlpito. Y me dijo que dijera lo que más me había gustado del retiro. No tenía nada que decir. Durante todo el retiro, el único que había pensado era el ayuno y ni el discipulado. Entonces dije brevemente, me di cuenta que no discipular es un gran pecado. Prometo discipular de ahora en adelante. Y a continuación el pastor dijo delante de todos. No llame a Hyunsuk porque ella descubrió algo nuevo, sino para que ella hiciera esta promesa delante de todos. En ese tiempo, eran tiempos que había una gran crisis económica en Corea, con lo cual mucha gente había quedado en la calle. El pastor comentándonos esto dijo, cualquiera que no discipule es un dirigente espiritual. El discipulado es un deber que todos, sin importar donde estemos, debemos hacer. Una vez más, esto me hizo encoger de hombros y sentí que de a poco la desesperación de hacer discípulos. De esa manera comencé a hacer discípulos, pero había una duda que no me dejaba tranquila. ¿Realmente era tan importante hacer discípulos? ¿Realmente uno muere si no hace discípulos? No estaba seguro de que de esto. Hasta que en un culto del domingo, el pastor nos deslló el siguiente versículo. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Nos hizo buscar la parte final de los cuatro evangelios y dijo, Jesucristo resucitado nos envió a todos nosotros a este mundo. La razón por la cual él nos envió es por la misión y la misión es dar testimonio de la resurrección de Jesús y hacer discípulos. Deben vivir para esta misión y este es el único objetivo, aun cuando comen, cuando duermen, cuando estudian, cuando trabajan, esta debe ser nuestro motivo de vida. ¿Esta era nuestra vida? Absolutamente no. La misión no era mi vida. En mi vida tenía mi familia, mi futuro matrimonio, las relaciones interpersonales, mis posesiones. Todo esto era mi vida. Tenía demasiados asuntos importantes que atender en mi vida. Para mí la misión era algo que podía postergar, algo que podía hacer luego de atender mis asuntos. Pero luego pude ver quién me dio la misión. Jesucristo resucitado era quien me había dado la misión. Y luego recordé la oración que había hecho. Dios, tú conoces mis circunstancias, pero si me lo pides, haré discípulos. Esto no era obediencia. En verdad le está diciendo a Dios con un corazón perverso, si aun conociendo mis circunstancias, me pide que hagas discípulos, así lo haré, porque no tengo otra opción, ¿no? La dueña de mi vida seguía siendo yo. Por eso es que mi vida está llena de asuntos que resolver, asuntos que atender. Pero Jesús me está diciendo, yo morí y resucité para mostrarte que yo era tu dueño. ¿Pero por qué no me crees? Yo no hay más asuntos que debas resolver. Ese es mi trabajo. Tú solo tienes que cumplir la misión de salvar a las almas. Para esto debes dar testimonio de la resurrección y hacer discípulos. Solo tienes que hacer esto. ¿Pero por qué aún sigues sin creer en mí e intentas resolver las cosas por tu cuenta? Yo no estaba creyendo en Jesús. Con la boca decía que Jesús era mi dueño, pero en mi vida Jesús no era mi dueño. No podía creer en él. No podía creer en su palabra que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. No podía creer que aquel Dios invisible podía resolver mis problemas tan visibles. Pero quien me está hablando era el mismísimo Jesucristo resucitado. Que Jesús haya resucitado era la evidencia que él era Dios. Jesús era Dios. Cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz. Y cuando Dios dijo se ha cumplido todo, todo había sido cumplido. Pero yo no estaba creyendo que Jesús era Dios. Si Jesús era Dios, debía doblar mis rodillas delante suyo. Pero yo estaba parada en el mismo nivel que él tratando de negociar diciéndole, como tú has dado la vida por mí, yo también haré algo por ti. Yo estaba juzgando las palabras de Jesús según mis parámetros y pensaba, puedo creer en estas palabras, pero en estas no. Mientras pensaba que yo estaba haciendo una vida de fe correcta. Luego recordé el versículo, el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Pensé que estas palabras eran palabras dirigidas al pueblo de Israel, pero en verdad eran palabras dirigidas hacia mí. Dios me había creado y se alegró por mí, tal como lo hizo con Adán, pero yo lo estaba ignorando. Yo estaba sentada en un lugar más alto que Dios, juzgando su palabra. Por eso consideraba que Dios era alguien cruel que me estaba encomendando su trabajo, aun cuando tenía tantos problemas en mi vida. Sin embargo, Dios me decía, yo te amo igual, quiero salvarte. Por esto te envié a mi hijo amado y lo entregué a la cruz. Jesús murió en la cruz por los pecados de alguien que estaba sentada por encima del trono de Dios y tuvo un corazón de perdonarme y amarme. Y luego Jesús resucitó. Esta era la prueba de que el dueño de mi vida no era yo, sino Jesús. Esta era la prueba de que Jesús era el único quien puede juzgar y gobernar sobre todo. Pero aún así, yo no estaba reconociendo a Jesús como mi dueño. Delante del padre quien entregó a su propio hijo, yo estaba ignorando tanto el padre como el hijo. Esta era yo. Al ver claramente mi estado, no podía decir nada. Me quedé sin palabras que ni siquiera podía llorar. Estoy bien, Jesús. Estoy agradecida por tu gracia. Te lo devolveré por el resto de mi vida. Pero es hasta aquí. No puedo permitir que tú seas mi dueño. Así, totalmente malvada era yo, que ni siquiera podía pedirle que me salvase. Pero luego Dios me dijo, arrepiéntete. Que Dios me dijera que me arrepienta, era la voz del amor del Señor, que me decía que aún así, Él me salvaría y que me daría una nueva oportunidad. Así, me arrepentí delante de Dios, de toda mi vida entera de no haber creído en su Hijo unigénito, a quien había enviado por mí. Y luego confesé que Jesús era el único que podía gobernarme. Y prometí que sólo seguiría las palabras de Jesús. Jesús me dijo que Él había resuelto todo y que yo sólo debía vivir por la misión. Por lo cual ahora tenía una nueva vida dedicada a la misión. Aún hay asuntos pendientes en mi vida, pero todos ellos son regalos que Dios me da cuando yo vivo por la misión. A partir de ese momento comencé a dedicarme a ser discípulos. Como necesitaba tiempo para discipular, disminué mi tiempo de trabajo. Como Dios me enviaba cada vez más personas, tuve que renunciar el trabajo. Pero como necesitaba dinero, Dios me dio un trabajo como maestra particular. Dios me bendijo para que me pagara más de lo que trabajaba. Eran pocas horas de trabajo, pero ganaba el dinero suficiente. Al poner el discipulado con prioridad, pude confesar ciertamente que todas las posesiones eran del Señor y que todo lo que me había dado era para la misión. Si ya me evangelizaba, no sabía muy bien cómo hacer discípulos. Sin embargo, ponía todo mi esfuerzo no porque yo tuviera una capacidad, sino porque era un mandato de Jesús. No importaba si me trababa hablando o si las personas cambiaban o no. Nada de esto me sacudía. La misión que se me había dado no era cambiar a las personas, sino testificar la resurrección de Jesús y formar discípulos para que puedan enfocarse en Jesús todos los días. Di todo para ser discípulos, y ahora esos discípulos con quienes me encontraba en esos tiempos son líderes en el lugar donde están. Viven en sus diferentes lugares de Corea, cada uno con su oficio y su manera de vivir, hay amas de casa, oficinista, pero todos viven para la misión. No puedo olvidar lo que me dijo una hermana que no observó mi vida muy de cerca. Hyunsuk, viendo tu vida, comprueba que realmente que lo que tenemos, todo, cuando damos la vida por la misión. Yo me esforcé trabajando para comprarme el auto, me estresaba por el trabajo, y así puede comprarme la computadora. Pero tú solo te has enfocado en hacer discípulos y has obtenido un auto y una computadora. Ella tenía la razón. Yo solo me había enfocado en hacer discípulos y una maestra me dio su auto pensando que necesitaría uno para ir de un lugar a otro. Luego, mi hermana me regaló su computadora al cerrar su farmacia. Jamás había orado para obtener algo de esto, pero Dios me lo había dado sabiendo cuáles eran mis necesidades para hacer la misión. Incluso cuando me casé, mi prioridad era ver si era una persona que Dios había permitido. No importaba si la fe de esa persona era firme o no. Obviamente, yo también tenía una ideal de persona antes de conocer la misión. Mi hombre ideal era una persona que tenga el mismo corazón, los mismos pensamientos que yo. Por ejemplo, si yo decía, me siento como David cuando se escapó Adulam. Esa persona debía entender perfectamente cómo me sentía. Pero la persona que Dios me permitió fue alguien que recién había comenzado a tener fe que ni siquiera conocía las Pascuas. Yo me fijé si mi marido había registrado su testimonio de la salvación o no. Y luego oré por tres cosas como oró Gedeón. Una de ellas es algo de la cual aún me sigo arrepintiendo por no haber orado de lo contrario. Había orado pidiendo que si esta persona era mi esposo me llenara de amor hacia él. Pero tendría que haber orado al revés, que llenara el corazón de mi marido de amor hacia mí. Pero adivine qué sucedió. Mi hija de ocho años piensa que en una relación la mujer debe amar más que el hombre. Ya llevamos 12 años de casados. Me siento muy orgullosa de que Dios haya tenido la razón y que haya podido seguir su guía. Si bien mi marido recién comenzaba su vida de fe, él fue de gran ayuda cuando yo tenía que encontrarme con nuevos miembros de la iglesia. Esas personas se sentían más identificados y abrían más de corazón escuchando a mi marido más que a mis palabras. Luego de casarme, nuestra situación económica no era la mejor. Pero luego de dos meses de casados, mi marido fue ascendido repentinamente. Antes mi marido iba a trabajar con el uniforme de la empresa, pero de un día al otro tenía que ir vestido con traje. Obviamente mi marido no tenía muchos trajes, por eso le sugerí que oremos. Y le dije que Dios escucharía nuestras oraciones. Mi marido no creía que tendría más trajes porque orábamos. Pero luego de unos días recibimos una llamada de teléfono de la marca donde habíamos comprado el traje de casamiento. Nos dijeron que nos regalarían un traje si dábamos una opinión sobre su nueva línea de ropa informal. Esa noche fue invitado a una rica cena, le pagaron hasta el transporte y regresó a casa con el traje más caro del local. Era totalmente verdad que Dios llena nuestras necesidades cuando vivimos para la misión. Ahora estamos mucho mejor económicamente que ya no hacemos ese tipo de oraciones. Para cumplir con la misión, mi marido y yo hacemos el culto de la iglesia célula en nuestra casa. Incluso cuando estaba embarazada, cuando tenía a mi hija recién nacida en brazos o cuando empezó a caminar e interrumpía el culto, me mantuve firme con el discipulado y los miembros de la iglesia célula vieron que la misión era mi vida. Esto hizo que ellos también empezaran a evangelizar y formar discípulos. Me siento muy feliz cuando veo que tantas personas no viven para sí, sino que viven para la misión. Aún sigo encontrándome con nuevas personas, levantando iglesias células y formando discípulos. Me di cuenta que al hacer discípulos mi vida tomó un orden. Vivir para el Señor no es abstracto y que Jesús sea dueño no es inseguro. Si uno vive para el dinero, el dinero es el dueño. Si se llegue para los hijos, los hijos son los dueños. Si se llegue para la misión, Jesús es el dueño. El tiempo, el dinero, la vida no son cosas por separado. Al vivir por la misión, el tiempo, el dinero y toda la vida es entregado al Señor. Vivir para Jesús no es difícil, sino que es simple y fácil. Esa frase, si no haces discípulos morirás, que parecía una exageración, finalmente me salvó. Si vivía para mí, no podía vivir siendo una misionera, porque para ser discípulos uno tiene que entregar la vida entera. Al llevar esta vida de misión, mi vida se llenó de abundancia. Yo creo que el día que no haga discípulos es el día que moriré. Por eso seguiré haciendo discípulos hasta el día que mi misión se complete y tal como sucedió con Pablo, me encontraré con mi amado Jesús que me espera para darme la corona de justicia. Muchas gracias.